Bienvenidos a Notifriki TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy tenemos lo que todo el mundo estaba esperando. El momento de la confrontación definitiva. Por un lado tenemos a Butcher, por otro lado tenemos a Homelander. ¿Qué es lo que va a pasar cuando por fin estos dos se enfrenten? ¿Podrá Butcher obtener su venganza? Eso lo veremos el día de hoy. Así que sin más, no perdamos más tiempo y comencemos. Cuando retomamos la historia, Mother's Milk se había quedado para seguir investigando y lo que ha descubierto, lo ha dejado con la boca abierta. En un avión volando a escondidas se encuentran Huey y Butcher. Este avión lo ha proporcionado a Rainer y la CIA. Lamentablemente, debido a que la capital está llena de superhéroes volando, el avión va a tener que aterrizar muy lejos de ahí y luego van a tener que llegar a su destino por la Tierra. Mientras Butcher habla por teléfono con Rainer, Huey está repasando todo el material que fue liberado a la prensa. Hay cosas que ni siquiera él sabía que tenían. Huey es algo preocupado por los superhéroes que están en Washington. Pero ellos no le preocupan a Butcher. Lo único que le preocupa a él son los siete. Los demás, según él, son todos unos estúpidos. Pero antes de llegar, hay una cosa que Butcher quiere decirle a Huey. Todo lo que él ha estado haciendo hasta el día de hoy ha sido para endurecerlo. Butcher no puede mantenerse inmóvil ante la idea de que Huey salga herido. Porque este mundo se lo va a comer vivo si lo permite. Huey no sabe qué decir. Solo se queda en silencio, mientras Butcher pregunta cuánto tiempo falta para llegar. Y son 14 minutos. Mientras tanto, las noticias se están reventando. Todas las cosas perversas que los héroes han hecho a través del tiempo han sido reveladas al público en general. Las orgías, las violaciones, los asesinatos, las perversiones. Todas y cada una de ellas. Y esto también lo está observando Stilwell. Pero para él ha sido suficiente. No quiere ver más. Y esto es justo a tiempo. Porque él tiene visitas. Es Homelander, quien está volando en frente de su ventana. Stilwell solo se levanta y se acerca a la ventana. Después de eso, le dice a Homelander que esta ventana no se abre. Va a tener que golpearla con los puños o usar su visión láser. Y le pide que lo haga en silencio porque está teniendo un dolor de cabeza. Homelander no se esperaba esta reacción. Y no muy lejos de ahí, en una base militar de la Fuerza Aérea. Las tropas están cargando los nuevos misiles que Rainer ha ayudado a crear. Estos misiles tienen cabezas de uranio enriquecido. Son específicamente creados para traspasar blindajes. Y además pueden detectar a los superhéroes y perseguirlos. Las tropas aún no saben muy bien cómo funcionan. Pero según lo que ha escuchado el capitán, todos y cada uno de los aviones que no estén en Pakistán van a salir a volar esta noche. En la torre de Vogue, Homelander por fin ha destruido la ventana y se ha dispuesto a ingresar. Stilwell manda un aviso a los de seguridad para que no vengan a su oficina. Él no los va a necesitar. Homelander le dice que no hay nada que ellos vayan a poder hacer para ayudarlo. Y también le comenta que él ha visto las noticias. Butcher soltó todo lo que tenía. Stilwell responde que esto solo es la culpa de Homelander. Todo esto ha sucedido por sus actos en Washington. Homelander ha arruinado años de trabajo y planeación. Homelander le dice a Stilwell que deje las mentiras. Él sabe que no lo iban a invitar a las Fuerzas Armadas. Una vez que Vic estuviera en el poder y Vogue tuviera los contratos de defensa, todos los superhéroes hubieran sido reemplazados. De seguro Stilwell ya está desarrollando un nuevo Homelander. Un genio táctico vestido de camuflaje que haga exactamente lo que le digan. Mientras Homelander ha estado hablando con Stilwell, ha estado escuchando su pulso. Y el pulso de Stilwell ni siquiera se ha acelerado. Stilwell simplemente está quieto ahí, mirándolo con frialdad. Homelander por fin ha conocido a un superhumano. Stilwell pregunta por qué. Él nunca se sintió impresionado por Homelander. Homelander no puede ser más de lo que es. Nunca ha hecho nada remotamente interesante u original. Stilwell le pregunta a Homelander qué es lo que él piensa que puede hacer que otra persona normal no haría si tuviera un poder como el suyo. También le pregunta qué es lo que sigue. ¿Destruir otro avión? ¿Despedazar otra familia? Esto es solo el holocausto personal de un niño mimado. A decir verdad, le avergüenza bastante. Y está muy feliz de que no va a estar vivo para verlo. Homelander no comprende qué está sucediendo. Y Stilwell ya no está para más bromas, así que se levanta de su asiento y le va a ahorrar el problema. Le dice a Homelander que él va a saltar del edificio. Homelander se enfurece y le pregunta a Stilwell si realmente piensa que él quiere impresionarlo. Stilwell solo es un puto presumido. Homelander no lo quiere impresionar. Stilwell responde que por favor lo mate de una vez. Y Homelander continúa con las amenazas. Le dice que lo va a matar, que en cualquier momento le va a partir la cabeza. Stilwell responde que por favor lo haga de una vez. Pero Homelander no lo hace. Él solo quiere que Stilwell esté observando. Nada más. Stilwell responde que eso va a ser. Y Homelander enfurece nuevamente y mientras va temblando, escapa a toda velocidad. Una vez que está solo, Stilwell comenta que Homelander no tiene nada digno que mostrar, así que no hay nada que ver. Mientras tanto, en el Pentágono se ha desatado una batalla entre soldados y superhéroes. Los soldados aún están dando pelea. Y Oh Father le pregunta a los demás, ¿por qué es eso? Si ellos son superhéroes, deberían acabar con toda la oposición. Pero uno de los héroes le pregunta en qué momento Vogue les va a dar una recompensa. Ellos están haciendo esto por Vogue. Homelander dijo que les darían una recompensa. Además, todos quieren saber dónde está Homelander. Oh Father solo responde que él ya está en camino. Sus órdenes serán asegurar la Casa Blanca para cuando él llegue. Y eso ya está hecho. Ahora los equipos restantes deben tomar el Pentágono. Uno de los héroes se pregunta por qué la policía está ahí. Lo único que los policías están haciendo es evitar que los civiles entren a la zona. No están atacando a los héroes. Es como si alguien les hubiera dicho que no se entrometan. Oh Father piensa que ellos están esperando a ver quién gana. Quizás Vogue ha comprado a la policía. Entonces la prensa llega al lugar. Ellos quieren saber cuáles son las declaraciones de Oh Father. Pero el héroe está enfurecido. Él no quería hablar con la prensa. No tiene nada que comentar. Este es un área peligrosa. Así que quiere que todos se larguen. La prensa le pregunta si es que va a seguir con ese cuento falso. Y Oh Father no sabe a qué se refieren. Que él no sabe todo lo que se ha revelado esta noche. Incluso revelaron los 12 informes médicos de los sidekicks de Oh Father. Ahora todo el mundo sabe que él ha estado teniendo actos indecentes con ellos. Entonces Oh Father enfurece. Y le da una bofetada al reportero tan fuerte que le voltea la cara. Literalmente. Mientras tanto, Butcher se ha reunido con un equipo de soldados. A Huey le parece que todo el ejército está aquí. Pero ellos no son del ejército. Ellos son marines. Esto pone feliz a Butcher. Esto quizás sea un buen augurio. Él era un marín en sus buenos días. De pronto, el coronel John Laham llega para darle el control absoluto de la tropa a Butcher. Billy Butcher da un buen vistazo a la Casa Blanca. El cielo está inundado de superhéroes con habilidades de volar. Butcher le pregunta al coronel qué es lo que los héroes habían estado haciendo. Y desde que los marines llegaron, solo se han quedado ahí observando. Butcher pregunta si es que han visto a Homelander. Y uno de los soldados lo vio hace 20 minutos ingresando a la oficina Oval. Después de eso, no ha habido otra señal. El coronel quiere pedir refuerzos a los soldados que están en el Pentágono. Butcher, por otra parte, no quiere que eso suceda. Los chicos que están en el Pentágono están faltos de recursos. No pueden dividir sus fuerzas. Lo que suceda aquí en la Casa Blanca va a ser lo que decida la batalla. Butcher pregunta qué pasa con el soporte aéreo. Y ellos están llegando en dos grupos. Van a llegar antes del amanecer. Butcher está de acuerdo con eso. El sol les dará cubierta. Sin embargo, antes de empezar la operación, Butcher quiere una taza de té. Así que envía a Huey junto con uno de los soldados para preparar un poco. Pero antes de que Huey se vaya a preparar el té, Butcher le comenta que hay una persona que amaría toda esta situación. El viejo Mallory. Las horas pasan y el amanecer ha llegado. Butcher ha tenido su taza de té. El coronel da un resumen de la situación. Tienen 120 misiles alistados. Además, los soldados tienen armas de munición de plutonio. Butcher da la orden de que todos apunten a los ojos, boca y heridas abiertas. Además, todos tienen que estar pendientes de que los tanques tengan suficiente munición. Y después de eso, ha llegado el momento. Butcher le dice a Huey que este es su momento. Va a entrar ahí y se va a enfrentar a Homelander. Huey empieza a titubear. ¿Cómo que se va a enfrentar a Homelander? Él no puede hacer eso solo. ¿Por qué mejor no esperan a Frenchie, a la mujer o a Mothersmith? Pero no, esto no es trabajo para ellos. No se supone que sean soldados. Ellos solo observan, escuchan, recopilan inteligencia. Y solo golpean a la gente que saben que no les va a dar problemas. Butcher no va a lanzar a sus hombres a un campo de batalla. Esto es entre Homelander y él. Ahora es su turno. Huey insiste. Él no puede ir solo. Huey quiere acompañarlo. Butcher le dice que no. No hay una maldita manera de que eso suceda. Y le da la orden al coronel de que si Huey lo sigue, que le ponga una bala en las rodillas. De regreso a Nueva York, Mothersmith continúa intentando llamar a Butcher. Necesita que conteste. Tiene información importante. A la base han llegado por fin Frenchie y la mujer. Steelwell cumplió su palabra. Le dieron atención médica. Y ahora está fuera de peligro. Frenchie quiere saber dónde están Butcher y Huey. Mothersmith responde que no se puede comunicar con ellos. Todo el sistema ha colapsado. De pronto la llamada ingresa. Pero es Huey quien contesta. Han pasado demasiadas cosas y no tiene tiempo para explicarle a Mothersmith. Lo único que llega a decirle es que Homelander está en la Casa Blanca y Butcher ha ingresado. Entonces, Mothersmith hace una pregunta extraña. ¿Dónde está Black Noir? Huey no entiende por qué preguntan por él. Aún así, Mothersmith pregunta si es que alguien lo ha visto. Huey dice que no. Aquí están casi todos los superhéroes, pero no está él. Los superhéroes solo están flotando en el cielo, observando a Butcher caminar hacia allá. Mothersmith le pide a Huey que vaya por Butcher y lo traiga de regreso. Pero Huey le comenta a Mothersmith que Butcher dio la orden de que le disparen si es que él se acerca. Incluso apagó su teléfono. Huey quiere saber qué es lo que sucede con Black Noir. Y la respuesta es terrible. Mothersmith llegó a ingresar al sistema de Vogue. Y él tenía razón sobre las cosas que estaba intuyendo. Todo este asunto siempre está tratado de Black Noir. Los muchachos estuvieron mirando en la dirección equivocada todo el tiempo. Butcher está caminando hacia su tumba. Porque si todo es como él piensa que es, Butcher no va a encontrar ningún maldito superhéroe ahí. Va a encontrar algo totalmente distinto. El amanecer ha llegado. Y con él, los cientos de aviones de caza, todos están alineados en formación de ataque. Y están listos para poner sus misiles en los objetivos. Y después, vemos qué ha sucedido dentro de la casa blanca. Homelander ha aniquilado a todos los que estaban ahí, incluyendo al vicepresidente. Y ahora que tiene su cabeza en la mano, Homelander confirma que Vic sí tenía un cerebro después de todo. Homelander arroja la cabeza del vicepresidente hacia Butcher. Y al tenerla en las manos, se percate que hay un agujero por el cual Homelander puso su miembro. Butcher le comenta que esto es algo impresionante. Y entonces se enfurece Homelander y destroza el escritorio. Él no está haciendo esto para impresionar a nadie. No tiene por qué hacerlo. El mundo es de él. Las personas solo son juguetes. Butcher, Vogt y todos los demás son gusanos y se pueden ir a joder. Él ha hecho esto por sí mismo. No por un imbécil corporativo. Lo ha hecho por él. Porque tiene el poder. Porque puede tomar lo que es suyo. Y no tiene que compartir. Eso hace que este planeta sea suyo. Por derecho. Butcher le comenta que solo está repitiendo la misma estupidez que todos los dictadores dicen y le pregunta a Homelander si es que no se le ha ocurrido nada mejor. Y ese es su problema. Las personas no son sus juguetes. Y de todas las personas con las que ha jugado, una en especial no lo era. Homelander sonríe. Por fin han llegado al tema. La esposa. Mientras tanto, muy cerca de ahí, Black Noir ha estado observando todo esto sin ser detectado. Y luego regresamos a la conversación de Mother's Milk y Huey. Mother's Milk le está haciendo saber todo lo que descubrió. Aunque no lo parezca, Homelander se cultivó del ADN de Stormfront. Stormfront solo era un niño al cual inyectaron compuesto B en los años 30, antes de que Bo Hellbaum se retirara de Alemania y empezara a trabajar para Boat. Por más que Stormfront era un gran proyecto, Homelander es algo totalmente distinto. El ADN que extrajeron de Stormfront lo mezclaron con compuesto B y luego lo inyectaron en un embrión. Después, este embrión se lo pusieron a una mujerzuela. Huey ya había escuchado esta parte. La leyenda se la contó. Es por eso que a Homelander lo mantuvieron bajo tierra, con una bomba nuclear cerca para hacerla explotar si es que algo sucediera. Los años pasaron y los dirigentes de Boat empezaron a pensar que no podían culpar a ese bebé por usar sus poderes recién nacido. Solo fue mala suerte. Tuvo un nacimiento horrendo, pero todo el mundo ya lo había olvidado. Boat había puesto muchísimo dinero en Homelander y simplemente no querían desconectar el enchufe. Aún así, no estaban dispuestos a tomar más riesgos. Boat decidió que necesitaban una manera de poner a Homelander en su lugar. Si es que alguna vez deja de seguir las órdenes, no una bomba. Eso no es práctico. Ellos necesitaban algo que pudieran usar sin importar el lugar, algo que pudieran enviar. Entonces, para Huey todo esto hace click. Necesitaban a alguien, a Black Noir. Tomaron el ADN que creó a Homelander, pero lo trabajaron un poco más. Buscan algo mejor, algo más fuerte, algo nuevo, debido a lo que tiene que hacer. Esto nunca se lo comentaron a Homelander. En lo que a él respecta, Black Noir es solo un compañero. Y después de él, crearon a Queen Maeve, a Marathon, a The Deep. Todos ellos para controlar a Homelander. Para ponerlo feliz, porque él estaba a cargo. Y Boat también estaba feliz porque tenían un arma viviente justo al lado de su objetivo. Black Noir estaba feliz porque si alguna vez tenía la palabra, tenía derecho de matar a Homelander. Huey se pone a pensar, y lo más probable es que hayan enviado a Black Noir en estos momentos. Y después volvemos a la oficina Oval. Homelander no recuerda nada de la esposa de Butcher. Pero aún así va a adivinar. Quizás la violó y después la asesinó, pero no tiene un recuerdo exacto de ella. Eso es algo típico, hay cosas que él no recuerda, y hay cosas que sí recuerda. El avión sí lo recuerda. La familia que lanzó junto a su auto también la recuerda. A la esposa de Butcher, no la recuerda. Las cosas que está haciendo en las fotos que Butcher ha proporcionado a la prensa, definitivamente no las recuerda. Incluso se sorprendió cuando las vio. Homelander le agradece a Butcher por subirlas a YouTube. Eso le ha quitado un gran peso de encima. Butcher se enfurece. Él piensa que Homelander está diciendo todas estas cosas solo para burlarse de él. Sin embargo, Homelander le dice que no está mintiendo. Si él quisiera, podría partirlo en la mitad. ¿Por qué tendría que mentirle? Él no recuerda haber matado a la esposa de Butcher. Entonces, Homelander empieza a reírse. Al ver a Butcher ahí con esa barra de acero, se acaba de acordar de Maeve tratando de atacarlo con una espada. Eso fue demasiado gracioso para él. Entonces, una risa se une a la de Homelander. Pero esta risa es extraña. No es natural. Esta risa proviene de Black Noir. Tanto Butcher como Homelander voltean a verlo. Homelander no sabe qué es lo que él hace aquí. Pero Black Noir continúa riéndose de una manera macabra. Y de pronto, se detiene. Regresando nuevamente a la conversación entre Mother's Milk y Huey. Él continúa relatando lo que él piensa que sucedió. El tiempo pasó. Vogt hizo una maldita fortuna con los siete y con Homelander. El objetivo de Black Noir empezó a verse mucho más lejos. Ya no lo necesitaban para matar a Homelander porque él incluso se estaba comportando. Además, Homelander y Black Noir se llevaban muy bien. Homelander lo veía como un seguidor. Iba a todos lados con él. Y de pronto, de la nada, aparecen fotos de Homelander haciendo cosas indescriptibles. Estas fotos llegaron anónimamente a la oficina de los muchachos. Ellos las enviaron inmediatamente a Vogt, diciendo que ya sabían el secreto. Según Mother's Milk, en ese momento lo más probable es que la orden para asesinar a Homelander estuviera sobre la mesa, pero nunca llegó. Homelander les generaba demasiado dinero, así que decidieron mirar hacia el otro lado. Huey sigue sin entender el punto, pero Mother's Milk prosigue. Ellos no saben mucho sobre Black Noir, su expediente está casi vacío. Solo tienen preguntas sobre él. ¿Cómo sobrevivió a la caída el día del incidente del avión? Se supone que él no puede volar. ¿Por qué le hizo lo que le hizo a Huey y no le dijo al resto de superhéroes que ellos estaban ahí? ¿Cómo pudo matar a su entrenador, destruir un avión e irse caminando en fuego y ni siquiera reaccionar? El mismo informe de Vogue dice que él no exhibió ningún signo de coacción. Y entonces Mother's Milk se puso a pensar y a pensar. Y se preguntó, ¿qué pasaría si Homelander no fuera el único que necesitara ser vigilado? Huey le dice que no, eso no puede ser así. Homelander era malo desde el nacimiento. Mother's Milk le dice que no. Homelander no era malo de nacimiento, era solo un bebé con superpoderes. Estaba enojado y asustado. Sin embargo, Huey debe ponerse en los zapatos de Black Noir. Tienes un trabajo que hacer, un único trabajo, una sola razón por la cual estás vivo. Y esa razón nunca va a suceder. ¿Acaso no es posible que puedas tratar de hacer que eso suceda? ¿Acaso no harías todo lo que estuviera en tus manos para cumplir el objetivo por el cual fuiste creado? Huey no quiere creer que eso es cierto. Porque de ser así, entonces Black Noir tiene que estar completamente loco. Pero Mother's Milk piensa que quizás eso es así. Black Noir es el ser más poderoso que existe, pero no puede usar sus poderes. Es un asesino que vive con su objetivo permanentemente y no puede asesinarlo. ¿Acaso eso no sería suficiente para volverte loco? Huey entra en negación. No importa si Black Noir está loco. Homelander es malo, tiene que ser malo. Las fotos están ahí. Además, lo que le hizo a la esposa de Butcher, todo está allí. Mother's Milk le pregunta si es que realmente está allí. Huey no comprende. Pero lo que pasa es que Mother's Milk siempre se ha estado preguntando por qué Black Noir usa esa máscara. Sin ojos y sin boca. Nadie puede ver su rostro. ¿Por qué? Y de pronto vino a su mente esa transcripción que Huey robó del Dr. Peculiar. Esa noche que Homelander engañó a Queen Maeve para que se acostara con Black Noir. La transcripción decía, Ella nunca lo sabrá. Se enterará luego. Somos del mismo tamaño y todo. Es simple. Es demasiado bueno para ser verdad. Será divertido. Y por fin hemos llegado a una conclusión. En la oficina oval, Black Noir se retira la máscara. Y debajo de ella está el rostro de Homelander, sonriendo como un psicópata. Él solo se ríe de esa manera perturbadora. Homelander no comprende. Solo se queda ahí quieto, mirándolo. Como si hubiera visto un fantasma. Black Noir responde que él se puso su traje e hizo cosas. Butcher ahora entiende. Él fue. Black Noir responde que fue mucho más que eso. Ha hecho tantas cosas que nunca nadie sabrá. Cosas bonitas que le gustaron mucho. Muy encantadoras y temibles. Pero tenía que seguir haciéndolas. Tenía que estar listo. Para el pez gordo. Homelander continúa en shock. Porque se ha percatado que era Black Noir. El de las fotos. Era Black Noir. Black Noir sonríe y continúa riéndose. Sí, él tomó esas fotos. Fue muy divertido tomar fotos. Homelander pregunta, ¿Por qué demonios lo hizo? La respuesta es porque le dijeron que lo mate. Pero no lo dejaban hacerlo. Nadie dejaba que Black Noir cometiera su propósito. Por mucho tiempo, Black Noir solo estuvo asustado. Y excitado. Black Noir tenía su cámara. Tenía el traje de Homelander. Y había visto a la gente sin poderes en la calle. Entonces consiguió las fotos. Pero después de eso le dio miedo. Mucho miedo. Entonces envió las fotos hacia los muchachos para que las guarden. Cuando los muchachos obtuvieran las fotos, ellos sabrían qué hacer con ellas. Homelander empieza a recordar toda su vida. Todos los momentos en los cuales él dudó de lo que estaba haciendo. Porque dentro de él, él sabía que no era de esta manera. Él siempre tenía miedo. Porque nunca había hecho nada de esas cosas. Todo esto solo significa una cosa. Homelander se volvió un psicópata. Por error. Mientras eso sucede, a las afueras de la Casa Blanca, los cazas de la Fuerza Aérea están atacando a los superhéroes y están lloviendo capas y sangre. Oh Father intenta escapar. Pero estos misiles pueden rastrearlos. Y en la oficina oval, Homelander salta sobre Black Noir y le dice que por su culpa jodió toda su vida. La pelea entre estos dos titanes es terrible. Billy Butcher sabe que está muy fuera de su liga. Mientras la visión láser se mueve sin control por toda la habitación. Billy encuentra el momento preciso y salta por la ventana. Una vez afuera, le ordena a las tropas que han estado esperando que se alisten porque pronto tendrán un objetivo. Billy salta a través de las rejas. Y Huey quiere contarle lo que Mothers Milk ha descubierto. Pero obviamente Butcher ya lo sabe de primera mano. Black Noir es un clon de Homelander. Entonces Billy Butcher se sube a una de las camionetas y toma una ametralladora. Billy, al igual que todo el batallón, están listos para recibir a Black Noir. Al mismo tiempo, no muy lejos de ahí, algunos héroes se habían estado escondiendo. Ellos estaban en duda si ir a ayudar a sus compañeros. Pero no hay nada que ellos pudieran hacer. De pronto, los aviones cazan con los misiles especiales y empiezan a dispararle a todos los héroes restantes. Es un baño de sangre y no quedan supervivientes. De regreso a la Casa Blanca, emerge el ganador del combate, Black Noir. Totalmente destrozado y con un pedazo de Homelander. Billy Butcher da la orden. No hay tiempo que perder. Todos y cada uno de los soldados apuntan sus armas hacia Black Noir. Y a pesar de que la artillería pesada empieza a golpear su cuerpo, este continúa avanzando lentamente. Pareciera que no pudieran vencerlo. Y de pronto, este cae al suelo. Pero Black Noir no está muerto. Él continúa riéndose de esa manera peculiar. Sin embargo, es hora de que se acaben las risas. Billy Butcher ha llegado. Él toma su fiel palanca. La introduce al cráneo de Black Noir. Y le abre la cabeza. Billy se acerca y le dice a Black Noir que él siempre anda diciéndole a la gente que no tienen por qué celebrar en momentos como este. Pero después de todos estos malditos años, ha llegado el momento de que toda esta mierda llega al final, de estar aferrándose a uno o dos recuerdos. Y si Billy tiene suerte, el pedazo de cerebro que le arranca a Black Noir, ese pedazo de tejido, es la noche en la cual atacó a Becky. De pronto, Billy destroza esa memoria. Y Black Noir por fin fallece. Este es el fin. Las noticias de la victoria del Pentágono llegan. Y todos los Marines se ponen felices. Mientras tanto, Huey trata de acercarse a su líder. Pero este, sin mirarlo a los ojos, le dice que le dé un tiempo a solas. Las lágrimas empiezan a brotar de los ojos de Billy Butcher. Mientras este mira al cielo y le pide a Becky que lo perdone. Esto no es lo que ella hubiera querido. Esto fue el 100% de Billy Butcher. Y él sabe que ella odiaría lo que él hizo con su vida. Y lo que va a hacer a partir de ahora, es lo que va a odiar más. Muy bien, señores y señoras. Hemos llegado al final de este increíble capítulo de The Doys. Y las palabras me faltan para describir lo genial que ha sido este capítulo para mí. Me ha gustado bastante. Porque la primera vez que llegué a este punto, para mí sí fue un twist muy grande a la identidad de Black Noir. Obviamente, con la popularidad que tiene la serie hoy en día, sé que muchos de ustedes ya se habían espoliado. Sobre todo si han leído los comentarios de cada uno de los videos que hemos estado haciendo estas semanas. Nunca faltaba el comentario que decía, ¡Homelander es Black Noir! Pero bueno amigos, el punto es este. Si quieren que The Doys termine de una manera feliz y bonita, este es el último capítulo que tienen que ver. Es por eso que el escritor al final de la última página nos pone un fin. Obviamente hay más capítulos de este cómic, pero el final no es tan bonito como este. Si quieren el verdadero final, tendrán que esperar hasta el viernes. Pero hasta entonces, esto ha sido todo. Mi nombre es Ítalo, han estado viendo NotifreakyTV. Muchísimas gracias por la preferencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!